Chiquiri long, block it in song Black and dokey, prende lo que di bombon Chiquiri long, block it in song Black and dokey, prende lo que di bombon Chiquiri long, block it in song Black and dokey, prende lo que di bombon Chiquiri long, block it in song Black and dokey, prende lo que di bombon Aquí tu verás que prende lo que di bombon Aquí tu verás que prende lo que di bombon Aquí tu verás que prende lo que di bombon Aquí tu verás que prende lo que di bombon Aquí tu verás Aquí tu verás Actuera Actuera Que pregente lo que tipo y mi nene de vitrina El hizo un blog con colo pa'l party de marquesina No tiene ni flyer que se da clandestina Nos fuimos al party player pa' los juntos de piscina La estapa de San Mar le encuentro que me fascina El domingo el que baja la tira mueca pa' la esquina Si nos ponemos chucky bailamos hasta pangulina Se pone a tomar alcohol y prende como gasolina Y cuando no baila hasta bajo le sube la adrenalina Chiquitilon Y es que yo tengo un flow, el trambótico, maniático, no básico, un psicótico, sádico malo, siempre estoy loquísimo, te jugo a dar cobertura, con el hierro en la cintura, un cachazo por cultura, pa' que sienta la rotura, y que un malvado no es lo que es loco, ya cura, con pila de accesorios, saldo y no tengo banque, nada más Dios es que me bendice, no me hagan apriete, el dedo sonando en dolor, te tengo enfermo con el chingoto. Aquí tú verás que prende los kitibobos, aquí tú verás que prende los kitibobos. Ay, 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 ay. Black and Rocky, Black and Rocky, Black and Rocky, D-Bomba. Cali 8, la bola negra del juego. Tú estás claro, no te hagas la última en cae. Ay, y bajamos fuego, con Kiko el de los Arca. Produciendo otro paro, no te hagas promo. 809, el que pega lo digo, te dijimos fue. Nena, la que sabe de la artista. Y lo voy a dejar flow la foca tirando pilas de aplausos.